Ni siquiera va a ser capaz de presentar este examen, qué lástima. ¿Qué dijiste? ¿Qué fue lo que hiciste esta vez? Solo una broma. Tal vez se haya quedado encerrado en algún lugar. Toma. ¿Qué le hiciste? ¿En dónde lo encerraste? ¿Algún problema? Maestra, Homer no está porque Sarp lo encerró en alguna parte. Maestra, jamás haría algo así. Así que está loca, está mintiendo. Maestra, escuché cuando se lo decía a su hermana. Jasmine, te dijo, ¿cierto? Di la verdad. No cabe duda que ambos son la misma calidad de persona. ¿Qué clase de enfermedad tienes? Dime en dónde está Homer. Mira, Asiye. Respeto que estés en tu duelo, pero no agotes mi paciencia. ¿Qué problema tienes con nosotros? Responde, cobarde. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¡Déjanos en paz! ¿Asiye, qué haces? Asiye. Es suficiente. ¿Qué les pasa? Contrólense. Nadie saldrá de este salón. Iré por el director. Ya puedes decir que te golpeó una chica. Sí, qué gracioso. Asiye te pateó el trasero. ¿Qué dices? ¿Así que todavía los apoyas? ¿Aún cuando ni siquiera te hablan y te tratan como perro, Susen? ¿Por qué? Seguramente porque no encajas con nadie más. Así es, idiota. Si no hubieras abierto la boca, no estaría así ahora. Y Doruk aún viviría. Cállate. La culpa es solo tuya. Tú le mentiste a tus amigos y a tu novio también. No les dijiste nada. Eres una hipócrita, Susen. Acéptalo. ¿Está bien? Escúchame. Mi único error fue haber estado en ese auto. ¿Te queda claro? ¿Cuántas veces quise confesar? ¿Cuántas veces quise decir la verdad y no me dejaron? ¡Yo soy inocente! ¡Ya deje de verme como la asesina de Kadir! No nos podemos ir, Susen. ¡Cállate! Susen tiene razón. Si tú no hubieras dicho nada, Doruk aún estaría vivo seguramente. Pero no podías dejar tu boca cerrada. ¡Debías hablar! Oye, esa estúpida fue quien mató a tu hermano. ¿Entiende eso? Lo único que yo hice fue revelar la verdad sobre todos los hechos. No confíes tan fácil en la gente. ¿Comprendes? Imbécil, deja de escupir tu veneno. Mejor cállate. ¿No te das cuenta de que está triste? Deja de presionarla y aléjate. Además, Homer aún está encerrado. No lo olviden. Tenemos que intentar sacarlo. Escucha. ¿Dónde está? ¡Habla! ¿Qué hiciste? ¡Dímelo! ¡O te voy a escucharte! ¡Oguchan! ¡Cálmate! ¡No tengo nada que ver en eso! Ella está mintiendo. Si quieres, ve a buscarlo. No lo puedo creer porque sigues mintiendo. ¡Escúchalo que le dijiste a tu hermano! ¡Pita tus manos encima! ¡Escúchame, por favor! ¡Escúchame, estás loca! ¡Escúchame, Asiye! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Le dijiste que lo enterraste! ¡¿Por qué no lo confiaste? ¡Sus cobardes! ¡Insuficiente! ¡Mato! ¿Qué está pasando aquí? Asiye, Sar, a mi oficina, ahora. Sar, ¿no me oíste? ¡Imbécil! ¡Maldición, no lo pude golpear!